En el día de hoy, presentando el relanzamiento de la tarjeta Más 65, tema que estuvo trabajando arduamente la Secretaría de Educación a través de la Secretaría Valeria Gandino y la Secretaría de Desarrollo Social a partir del trabajo de Patricia Ferrero. También nos acompaña Yamila Pastorizo en la mesa porque va a ser la responsable del contacto directo de los beneficiarios de la tarjeta con el municipio. Este es un programa integral para el adulto mayor, Más 65, donde aparte de incluir la tarjeta, por eso es el relanzamiento de la tarjeta, incluye otras actividades también que valoran al adulto mayor y mejorando su calidad de vida. Tenemos pensado, bueno, relanzar la tarjeta Más 65 donde invitamos a todos aquellos que tengan que renovarla o que quieran sacarla nuevamente, acercarse a partir del día miércoles al Centro Cultural, donde los va a atender Yamila. Van a dejar sus datos personales, van a tener que traer fotocopia del DNI y el DNI en original, donde, bueno, vamos a tomar todos sus datos para después confeccionarle la tarjeta nueva, que es, bueno, un nuevo diseño de ella. El costo de esta tarjeta, la renovación, va a ser por única vez de 35 pesos. Además, bueno, aparte de la renovación de la tarjeta, tenemos otros beneficios para el adulto mayor. Se van a dictar sin costo tres talleres por ahora y, bueno, se van a ir incorporando otros. Los primeros son el taller de la memoria, que va a comenzar el día 15 de marzo, de 9 a 11 de la mañana, que tiene la duración de un año. Un solo día a la semana. Todos son de un solo día a la semana. Un taller de baile, también para el adulto mayor, que comienza el 17 de marzo, a las 10 y 30 de la mañana. Y un taller que se llama Conociendo mi celular, en el que, bueno, se le va a enseñar justamente al adulto a conocer todo el manejo de los celulares de hoy. El WhatsApp, el Facebook, sacar fotos y demás. Además, que hasta nosotros, que no somos tan adultos, generalmente le preguntamos a los adolescentes. Así que, bueno, eso vendría muy bien para ellos también. Esos son dos encuentros nada más, que van a ser el martes 14 y 21 de marzo, a las 9 y 30 de la mañana. Para eso también les decimos a los adultos que se acerquen al Centro Cultural y también se van a inscribir con Yamila. También tenemos pensado otras actividades, actividades culturales, en las que, por ejemplo, es una visita guiada al museo, específica para ellos. Ya después vamos a dar la fecha exacta, pero bueno, es un día en el que se hace una visita al museo y actividades para el adulto mayor. Actividades en el Centro Cultural también y los talleres que se dictan en el Centro Cultural van a tener un 50% de descuentos, aquellos que tienen costo, por supuesto, un 50% de descuento para los que tengan la tarjeta MÁS 65. Hace un año que hemos comenzado, un poco más de un año, y este programa que había implementado la gestión anterior y que lo había implementado con éxito y que nos parece muy bueno, debo destacarlo. Y también debo destacar que lo hemos dicho siempre, las cosas que están buenas hay que seguirlas y por ahí en esa línea estamos trabajando y si es posible mejorarlas y enriquecerlas y eso tiene que ver con esta propuesta superadora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!